bueno pues muchísimas gracias por la invitación de estar acompañándolos en esta expo virtual de syscom del 2020 este muy ad hoc para para el tema de de trabajar a distancia y bueno es estamos aquí para platicar un poquito acerca de lo que viene siendo la marca fac y la y la familia de barreras fac y porque son son una propuesta muy muy interesante también me acompaña mi compañero anthony sirolli este primero estaré dando yo la parte la primera parte y la segunda parte de preguntas y respuestas las tomarán mi compañero ok bueno pues muchísimas gracias y vamos a empezar bueno muchos de ustedes conocerán la marca fac o tal vez no la conozcan pero si si ustedes hacen un poquito de investigación por ahí acerca de de la historia del automatismo se van a encontrar de que la empresa pionera en el tema de los automatismos desde 1965 es la empresa fac si de de hecho la la empresa fac pues es la empresa más antigua en la industria del automatismo en europa y este año en el 2020 estamos cumpliendo 55 años imagínense ustedes entonces desde 1965 nos hemos estado especializando en equipos hidráulicos para automatización de entradas pero para apertura y cierre de de portones automáticos barreras etcétera no también la empresa fac no solamente empezó en el mercado con este concepto pero ha estado innovando continuamente si fac ha sido la primera empresa que ha aplicado la tecnología de la hidráulica tanto en automatismos como las barreras entonces prácticamente nosotros hemos sido los inventores de la tecnología hidráulica aplicada en el mundo de los automatismos por lo tanto este tenemos muchísima experiencia obviamente la innovación siempre estamos buscando cómo hacer cosas mejores y eso nos ha llevado a ser los líderes hemos estado haciendo esto por muchísimo tiempo y generalmente para que es el referente no de de calidad y de innovación y de un equipo confiable cuál es la ventaja para los clientes obviamente es la relación de costo-beneficio porque porque a un largo plazo si nosotros tomamos en cuenta que los equipos de hidráulicos vienen a ser más baratos que los electromecánicos o cualquier otra tecnología gracias a que él tiene un costo menor de mantenimiento y que tienen una gran durabilidad es decir si ustedes instalan una barrera fac y le dan los del mantenimiento como es debido este le puede durar millones y millones de ciclos sin ningún problema no y obviamente fa que es un caso de éxito si es la empresa más grande en europa como les comentaba tenemos una facturación arriba de los 4 mil 421 millones en 100 solamente en el 2018 vendemos en más de 70 países alrededor del planeta y tenemos más de 2 mil 400 empleados y en todo el país en todo el todo el planeta así que pues es una empresa realmente global siente por favor siento es como les comentaba el grupo fac viene en una trayectoria digamos casi casi exponencial estamos creciendo constantemente y vamos tenemos como les comentaba dos mil cuatrocientos empleados en el mundo 34 secursales propias más de 80 distribuidores oficiales tenemos 17 sitios de producción o plantas de producción entonces es una empresa bastante bastante robusta no ok siguiente por favor muy bien el faq alrededor del mundo si en faq alrededor del mundo como les comentaba tenemos lo que vienen siendo 17 líneas o empresas de producción mejor dicho entonces seis de ellas son son netas de manufactura tenemos manufactura donde producimos todo todo el operador tanto en italia como lugar ya irlanda brasil alemania sudáfrica y ahí este entonces ustedes van a ver que nosotros hacemos nuestra propia electrónica por ejemplo en la planta de irlanda todo lo que viene siendo el equipo de hidráulica lo hacemos nosotros ahí mismo en italia todo lo que viene siendo la construcción de barreras electromecánicas magnética también las hacemos en alemania etcétera 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 y además tenemos lo que conocemos muy bien como tipo maquiladoras podríamos llamarlo en 11 en 11 diferentes países tenemos maquilas en australia brasil china francia india malasia los países bajos españa suecia inglaterra y en eeuu obviamente también tenemos 35 empresas de venta de venta directa en todo el mundo en más de 25 países siguiente por favor ahora porque porque es una una barrera hidráulica y porque es mejor que las demás no esté ya entrando en el tema que nos consideran el día de hoy bueno para empezar el mecanismo es muy muy sencillo es muy simple es muy fácil de utilizar es muy amigable y además el la durabilidad es algo extraordinario simple y sencillamente ya que no necesitan grandes si entonces este no tenemos digamos ese ese desgaste mecánico entre entre piezas metálicas todas nuestras barreras todas nuestras barreras tienen una durabilidad de al menos de dos millones de ciclos lo cual muy pocos de nuestros competidores podrán igualarlo si ahora a la hora de que nuestros componentes o el corazón de la barrera viene siendo hidráulica y está en un baño de aceite entonces el desgaste que sufre él mecánicamente es casi nada no es mínimo entonces solamente tenemos que hacerle digamos los servicios eso sí no cada cierto número de ciclo igual que cualquier otro operador entonces hacemos un cambio de cambio de aceite hacemos un cambio de empaque es un cambio de válvulas que son componentes sumamente sencillos y muy muy económicos entonces eso nos nos da una gran durabilidad a un costo sumamente bajo para nosotros que estamos en el negocio del automatismo sabemos también que mínimamente cuatro veces va a durar más que cualquier otra barrera electromecánica ya que no hay partes mecánicas que se desgasten entonces ese es un gran argumento de ventas a la hora que ustedes estén posicionando una barrera hidráulica tienen una gran fuerza de repente ustedes ven una barrera digamos por ejemplo la barrera 615 y la ven bastante pequeñita muy compacta y dicen bueno pues este lo mejor no es muy fuerte verdad porque es una una cosita muy pequeña no pero pero en realidad el hecho de que tiene este mecanismo hidráulico nos permite tener una gran fuerza en todos los equipos en un encapsulado bastante compacto no entonces un una barrera hidráulica tiene fácil más del doble del torque que cualquier otra barrera electromecánica y está a diferencia de un equipo electromecánico que tiene que agarrar viada por decirlo así no empezar a darle el giro y romper la inercia etcétera en un hidráulico tú tienes el torque ya disponible desde un inicio entonces eso es una es una gran ventaja no también tenemos que es una que tiene una alta resistencia lo cual lo hace un operador ideal para situaciones donde tengamos medios ambientes difíciles y agresivos digamos donde tenemos mucho polvo o generación de arena o salitre frío etcétera etcétera no va a haber ningún problema a la hora de que nosotros pongamos a funcionar una barrera hidráulica siguiente por favor cuál otra es la ventaja bueno pues tiene una gran frecuencia de uso es es muy elevada o en sus casos puede ser una un uso continuo y la lubricación constante los componentes hidráulicos hacen que sean estos ideales para aplicaciones rudas y continuas no es también muy segura no y cuando hablo de seguridad lo digo para para las personas no entonces en un dado caso de que algún transeúnte fuera a recibir un un impacto digamos de por parte de la barrera la la fuerza con la que la barrera va a mover el brazo tiene una sección de anti aplastamiento que se regula bien preciso mediante unas válvulas que se llaman bypass sí y esta es una seguridad mecánica adicional a la a la que trae electrónicamente no algo que digamos que es un sistema double redundancy o doblemente redundante que generalmente los equipos electromecánicos no lo traen es de muy bajo mantenimiento como les mencionaba si nosotros comparamos el cambio o el servicio que se le da a una a una bomba hidráulica es mucho más económica que el servicio que se le puede dar a una barrera electromecánica electromecánica porque porque a la hora de que nosotros tenemos una barrera electromecánica hay que cambiar embobinados hay que hay que cambiar las pastas y esas ya vienen siendo reparaciones bastante costosas lo cual no es el caso con los las partes las válvulas y los sellos de una barrera hidráulica además como les mencionaba es el servicio es sumamente rápido y lo puedes realizar sin el mayor problema y las refacciones son bastante económicas lo cual pues se traduce en menores costos de operación para para nosotros los instaladores y los técnicos a los cuales podamos nosotros obtenerle un margen mayor que cuando lo comparamos a un servicio digamos hecho a una barrera electromecánica su movimiento viene siendo silencioso y uniforme porque porque no tienen grandes entonces no hay ruido prácticamente es es el ruido que hace nada más el mismo el mismo fluido cuando está pasando por por la por la bomba hidráulica entonces es bastante silencioso y esto pues nos ayuda bastante con temas de fricción y ruido en en la operación de la barrera siguiente por favor ahora la tecnología hidráulica no es para cualquiera si ustedes dirán ah bueno pues barreras hidráulicas o equipos hidráulicos pues todos son iguales no pues déjenme decirles que no porque porque los sistemas hidráulicos necesitan tener una tecnología gran muy muy elevada y de una gran gran precisión y eso no lo y esa tecnología y ese equipamiento y ese know-how digamos no lo tiene cualquier cualquier fabricante no entonces si no tienes este conocimiento de de manejo de tecnología en lugar de ser una ventaja obviamente se convierte en una desventaja podemos decir que es un arma doble filo y muy pocos fabricantes de automatismos lo hacen y lo hacen bien bien entonces cuál es la gama de barreras que tenemos nosotros el día de hoy les estamos presentando la gama de barreras que van de acuerdo a la frecuencia de uso la longitud máxima del brazo o del pasaje el tipo de barra obviamente puede ser redondo rectangular con faldillas sin faldilla etcétera y la dirección entonces dependiendo digamos prácticamente de la frecuencia de uso que nosotros vamos a necesitar va a ser el modelo que nosotros vamos a aplicar en distintos casos siguiente entonces empezamos con la con la base de gama que viene siendo la barrera 615 que este es para una longitud de un brazo de hasta 5 metros que abren 6 segundos y tiene una frecuencia de uso mediana o del 50% en esta le podemos meter brazos rectangulares o redondos y este operador es un operador muy noble que tiene bloqueo en apertura y cierre y es ideal para manejar digamos pequeñas y medianas áreas no que digamos como serán como privadas que tengan un tránsito medio o unas unos pequeños estacionamientos digamos podrían ser particulares no este traen todas las prestaciones de seguridad de desbloqueo tienen también fines de carrera magnéticos y están utilizados y en clases un dado caso se puede meter algunos kits que ayudan para evitar el vandalismo siguiente por favor de ahí tenemos la barrera estrella digamos de la gama de fac que viene siendo la 620 casi estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida y ahí en méxico cuando se topan con cualquier aplicación que tiene una barrera seguramente están viendo unas 620 si la frecuencia de uso es del 100% o sea que es continuo lo cual gusta bastante el este los brazos pueden ser hasta 4 metros estándar o 3 metros articulados tenemos obviamente la tecnología hidráulica en tanto la apertura y cierre y como les decía este puede ser tráfico intenso y continuo tienen un sistema de desaceleración electrónica también que nos va a ayudar pues obviamente al manejo del flujo vehicular y este normalmente lo vamos a utilizar en aplicaciones donde tenemos un flujo bastante intenso siguiente y aquí tenemos la 640 que también es como el hermanito mayor de la 620 tiene todas las prestaciones muy similares a las de la 620 en este caso la gran diferencia es que la 640 nos sirve para una longitud de barra de hasta 7 metros si su tiempo de apertura digamos en 5 metros es de 4 segundos por lo que es bastante rápida y la podemos utilizar continuamente sin ningún problema tenemos modelos izquierdos y derechos de nueva cuenta este pues lo podemos utilizar en gestiones de tráfico en accesos industriales o de tránsito intenso tenemos todas las demás prestaciones muy similares a las 620 siguiente por favor y ahora tenemos el papá de los pollitos que viene siendo la 680 que es que es la nueva la nueva tecnología o digamos podríamos decir que es el futuro de las barreras FAC si este tenemos una algo que le llamamos un sistema operador híbrido oleodinámico que combina la tecnología hidráulica con 24 volts nosotros lo podemos utilizar de manera continua los brazos van de desde 2 hasta 8 metros esta es ideal para casetas de peaje o estacionamientos comerciales con un tráfico súper intenso otra de las grandes ventajas es que tiene una estructura muy robusta porque todo el soporte de la mecánica hidráulica de este operador se encuentra en una columna interna que es en forma de I que tiene 10 milímetros de espesor y no en la carcasa como en la gran mayoría de las barreras el resto de las barreras generalmente el la su soporte viene siendo la carcasa lo cual no es el caso con la 680 lo tenemos como pueden ver aquí cinco diferentes colores y tenemos muchísimas opciones personalizables que vamos a ver a continuación siguiente por favor perfecto eduardo muchísimas gracias por cuestiones de tiempo vamos a iniciar el apartado de preguntas y respuestas para lo cual invitamos a nuestros clientes que realicen sus preguntas en lo que es el chat aquí tenemos la primera pregunta les cedo la palabra a mi compañero antes perfecto aquí enlazamos directamente a antoni hola buenas tardes a todos gracias por estar con nosotros y darnos esta posibilidad y estoy a disposición cualquier pregunta por parte de nuestros clientes la primera pregunta dice así nos la hace eduardo delgadillo buenas tardes tengo una aplicación con fac 620 sr me podrías indicar cuántas aperturas tiene la barrera 620 y 640 son de uso continuo la 620 o la 640 la 620 que existen un modelo rápido y un modelo sr como indica nuestro cliente que es la súper rápida la diferencia es la velocidad de apertura de las barreras pero tanto 620 como 640 son para uso intenso y uso continuo espero eso sea muy bien y lo que buscaba el cliente perfecto antoni pasamos a la siguiente pregunta nos la hace javier ortiz para una universidad con dos accesos que equipo nos recomiendan bueno depende siempre del del de la longitud del brazo primero y de la frecuencia de uso de qué tráfico vamos a tener en las salidas entonces si estamos dentro de los cinco metros podría ser una 615 o una 620 una 615 en el caso que no haya una una frecuencia o un tráfico intenso si ves que hay un tráfico muy intenso vamos con una 620 para la longitud de cuatro metros sería el ideal si tenemos una un pasillo que es de más de cinco metros ahí sí podemos podemos utilizar una 640 o una 680 que llegan respectivamente a siete o ocho metros de apertura entonces ahí dependiendo exactamente de cómo es la situación en longitud de brazo y frecuencia de uso esas serían las opciones muy bien pasamos a la siguiente pregunta todo se fabrica en italia o se importan componentes de algún otro lado qué tan seguido es el mantenimiento de estas barreras todo está hecho en italia toda la tecnología hidráulica la hacemos nosotros dentro de nuestras fábricas proveedores de estas partes hidráulicas son en europa mayoría en italia mismo entonces nosotros controlamos todo el proceso de calidad desde nuestros proveedores hasta el producto terminado porque el producto terminado lo acabamos dentro de nuestra empresa entonces tenemos el control total de la cadena de valor del producto no como otros fabricantes donde terciarizan la producción del producto final nosotros lo hacemos en casa entonces tenemos el control de calidad hasta el producto acabado ahí sí lo único que sí es de de producción no europea son los brazos que pero los brazos simplemente es una pieza de metal todo lo es lo que es lo que es tecnológico es de nosotros y controlado por nosotros muy bien aquí nos preguntan si el mantenimiento el mantenimiento intensivo cada cuando debe ser o que se recomienda si ahí decimos que claramente si el producto la barrera viene chocado por un carro o cualquier otra cosa claro que eso es un evento decimos que no tiene nada que ver con la manutención normal pero en caso normal es que la barrera no se golpea o no tenga ninguna intervención exterior dependiendo de la frecuencia de uso yo recomiendo todo cada seis meses un año a hacer una una y checar un poco cuál podría ser la situación de las de las barreras el nivel del aceite pero si todo funciona y funciona perfectamente tenemos casos de estas barreras que no se han dado ningún mantenimiento para 45 años y sigue funcionando entonces un poco depende de la aplicación del uso y también de del lugar en donde están y ver y chequearlo una vez por año por lo menos y ver cuál es la situación muy bien la siguiente pregunta dice así el mercado de méxico se complica en ventas de una unidad que podemos argumentar de por qué usar la marca fábrica fábrica sí claro en el mercado mexicano como el mercado de todo el mundo hay mucha competencia muchos productos que compiten entre ellos lo que nosotros somos tenemos es un producto que a largo plazo tiene una durabilidad y una fiabilidad claro que al comienzo al hecho de comprar el producto te parece que tu bocillo va a sufrir no porque es un poco más caro de los demás que hay en el mercado pero a largo plazo es de convencer al cliente que la solución que se entrega con un producto fact es para largo plazo entonces un producto que tiene durabilidad de años y con una manutención que es muy barata porque como explicaba edward un sello una válvula es muy muy barato este tipo de manutención al revés que productos electromecánicos donde hay engranajes etcétera donde a veces es mejor poner un nuevo producto entonces nuestra solución es una solución de largo plazo que sí te puede costar más comparado con la competencia al día de hoy al comienzo pero vas a ganar a largo plazo con la durabilidad del producto y tenemos 50 años yo he visto barreras en países que han sido instalados por 20 años y siguen funcionando excelente excelente anthony muchas gracias por estas respuestas nuevamente invitamos a nuestros clientes que realicen todas sus preguntas en la parte del chat también les comentamos que todas las preguntas que se han realizado serán respondidas en la página de syscon vamos a generar un apartado especial para poder dar respuestas a todas a todas sus preguntas la siguiente pregunta dice así es compatible la marca fac con cualquier panel de control de acceso perdón me puedes repetir la pregunta perdón sí la pregunta dice es compatible la marca fac con cualquier panel de control de acceso así claro claro si ahí la tarjeta acepta en el input cualquier cualquier control de acceso entonces puede trabajar porque ahí es un pulso seco que das a la barrera para que se levante o baje entonces si lo puedes conectar con cualquier tipo de control de acceso la pregunta dice así existen varias marcas italianas de automatismos ustedes cómo se consideran en qué lugar se ponen sí hay muchas marcas muchas marcas en italia yo creo que en italia se pueden considerar al día de hoy entre 40 a 50 marcas tranquilamente nosotros nos consideramos líderes mundial y líder en italia entonces decimos si si vamos a ver puramente lo que son automatismos y barreras estamos nos ponemos al primer lugar excelente muy bien anthony la siguiente pregunta dice así tienen accesorios para apertura por medio de un smartphone al momento no no lo tenemos pero estamos trabajando en la plataforma para poderlo implementar dentro de final de final 2020 entonces es algo que estamos trabajando sabemos que es algo que es el mercado pregunta necesita yo creo que hay aplicaciones donde si es muy necesario se te puede utilizar y en otros casos es algo que la gente pide pero la gente realmente no utiliza decimos pero lo estamos trabajando en esto y lo vamos a tener de aquí a final de 20 20 la siguiente pregunta dice así se pueden interactuar estas barreras con la tecnología de acceso por frecuencias con botones inalámbricos dentro de los autos no en el sentido que si es un homelink por ejemplo si entiendo bien la pregunta no no funciona con un link de manera inalámbrica con nuestros nosotros tenemos receptores y control remotos entonces claramente con nuestros receptores y control remotos si se puede hacer por medio de rápido frecuencia porque tenemos nuestro nuestro control remotos con frecuencia 4 y 33 entonces utilizando nuestros receptores y control remotos claro que sí no 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 no